hola 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 qué tal amigos todo listo para la ronda de semifinales del 43 torneo de baloncesto superior de santiago cuatro equipos salen tras la copa van reservas intenso va a ser todo en una de las semifinales el fernando valerio se enfrenta al gregorio urbano lumber al gug un repunte impresionante para entrar a la semifinal con nosotros el coach richi para richi a cómo lograste trabajar esos tres partidos para entrar a esa semifinal bueno yo estaba luego antes de yo estaba ahí como fanático porque hizo un campamento para felipe y me iba el miércoles y ya como era cliente de mucho tiempo de felipe me dice con también ayuda me ayuda me quedaste y yo lo que vi es una falta de disciplina y una falta de defensa tú sabes y yo adivino superior en puerto rico y con esta liga porque yo mandé a franklin western para acá y otros jugadores amigos a los antiguos que yo lo conozco mucho entonces qué pasa yo sé que se juega de pensar que gana el que juega defensa y corre bote mayormente garanta liga sobre eso lo que yo explico a los muchachos y la aventura para mí que yo no pensaba que todo el mundo me iba a aceptar porque yo vengo con una actitud bien positivo pero bien agresivo y entonces ellos aceptaron que podemos ver de cara a esta semifinal una serie siempre interesante para jugar contra un solo equipo no va a robes o sea que como cómo vas a trabajar estos ajustes va a seguir el patrón de de la defensa gana campeonato sí porque ellos son grandes ellos son grandes y nosotros tenemos que jugar más rápido la defensa mala defensa porque no pueden ver qué ganar son grandes y son buenos ellos son buenísimos y trajeron un poquito bien buenos nuevos que jugó el año pasado y que me dicen que mató eso la verdad que tenemos que jugar un gran juego pero nosotros los muchachos están preparados para eso brian sabiño con nosotros popular para yo te llega a santiago y con esa gran energía como ves la semifinal ante el plaza vale bueno primeramente le damos gracias a dios por mantenerme salud y darle un paso más a la semifinal ya que el equipo estaba fue y llegó el coche nos ayudó y la ayuda de yo también bueno como veo la semifinal igual que la regular seguí jugando seguí defendiendo para poder ganarlo tener la victoria y seguir con el pase a la final rayote y tú has traído esa energía aquí a la fanaticada del barrio como que ha aceptado eso ha jugado así siempre o santiago te dijo déjame poner un poquito más para mostrar lo que tiene sabiñón yo siempre jugaba así gracias a dios siempre tenia esa intensidad y la oportunidad la estaba esperando y siempre preparando creo que por eso fue que él ha sido así pero está preparando me llegó la oportunidad y le agarré un buen momento muy bien cuál es tu club original en santo domingo el club de rafael valia de villaconsuelas muy bien ahí está el popular o la va a tener energía todavía para estar en el final seguí bueno este señor llegó y comenzó a notar muchísimos puntos y está peleando para el premio de jugador más valioso también jelen you go to the semifinals against uh plaza valerio you see the team up how can you describe uh how we gonna see in the court with jalen johnson um you're just gonna see everything i've been doing the whole season i'm just taking to another level um i'm comfortable with the team i'm excited about what the team has been doing i'm excited about how close we've been coming together and uh we are a real family now so i'm just excited to see what we're going to do in the playroom hablamos con el que como describe lo que va a ver en la semifinal ante el plaza dice que él va a tratar de seguir haciendo lo que hicieron a la regular jugar bien da crédito al entrenador que pudo agrupar al equipo y conseguir mejores cosas y él entiende que es lo que va a seguir el equipo how do you see the santiago tournament um i love it um i played in dr a couple times i played in la romana uh i played in santo domingo when i was playing with titanis for the lmb so um i just love dr basketball man so uh real good like energy from the fans and stuff like that the league is good depending on like who's playing in the league so santiago is a real good league and i'm just i'm just happy i was able to come here and do what i was able to do hablamos con el de que paul habla quien piensa de santiago dice bueno que jugaba en dominicanas romanas tuvo con los titanes también pero que él adora la energía del fanático de santiago y adora el baloncesto dominicano thank you thank you don't like the jesus a mí me gusta 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 siempre usar ese término en inglés formen en bien como en bien felipe semifinal hay esa expectativa de retener la corona es el equipo que está defendiendo es como ha logrado pues combinar eso de que el coach gerencia jugadores como estado eso para esta semifinal bueno yo creo que lo importante de este equipo es que se ha estado mezclando a un buen tiempo empezamos 0 y 3 con la adición de richie pagán un hermano mío de más de 20 años de la ciudad de nueva york que ha podido traer un poquito de confianza a los jugadores se está jugando un poco muy diferente a como empezamos llegó la confianza en cada uno es lo importante para cualquier jugador que pueda venir de la banca y aportar y eso es lo que están haciendo con otros jugadores nosotros que anteriormente no tenía esa confianza ahora mismo ya se sienten que pueden pertenecer no solamente al equipo para lo que pueden aportar y eso para nosotros ha sido la clave para poder tener esta oportunidad de jugar en una semifinal contra un tipo de la plaza que todos sabemos que es un equipo favorito a ganar pero nosotros somos los campeones ni todavía hay que levantar esa corona y señor gracias felipe que te vemos modo michael jorda siempre integrado a las prácticas del equipo muy bien gracias felipe gracias a todos a 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